Finalmente, decida si dejarla o no. Bueno, 5 a las 8 de la mañana se está realizando en la Feria Lo Valledor el 28 Congreso Mundial de Mercados Mayoristas con la presencia de más de 120 delegaciones de los países que componen la organización. La Unión Mundial de Mercados Mayoristas es una tremenda asociación internacional sin fines de lucro dedicada a la promoción internacional de intercambio de información sobre mercados mayoristas y minoristas. En todo el mundo, prácticamente, tienden a mejorar la construcción, la organización, la gestión. Vamos rápidamente a tomar contacto con Juan Carlos Alarcón, que tiene los detalles de este encuentro aquí en Santiago. Escucha, lo dijo prácticamente todo José Antonio, ahí en Lid, nos queda mucho que aportar en todo caso en términos de aquí está el gerente general de Lo Valledor y aquí podríamos decir que son muchos los valledores o muchos mercados mayoristas a lo largo del mundo y que se están impregnando, sacando fotografías, porque aparte de pintoresco esto es donde se centraliza el comercio nacional, ¿no? Así es, el principal mercado mayorista de Chile, tenemos el año 68 en este país, 45 años. Y hoy día, orgullosamente, en este cumpleaños estamos reuniendo aproximadamente 27 países con 140 mercados mayoristas del mundo, los principales, especialmente Europa, Estados Unidos, México, por supuesto, Latinoamérica no está acá. ¿Tenemos intercambio de mayoristas, entre mayoristas, fuera de las exportaciones e importaciones? No, por ahora de conocimiento, evidentemente en un minuto, en un tiempo cercano esperamos hacer eso. Por ahora solamente conocimientos y experiencias. Y debe haber mucho intercambio, no sé, me parece que las personas, por ejemplo, que son de México, de Japón, de Europa, le da el precio muy pintoresco a nuestro Lo Valledor, ¿no? Bueno, en Latinoamérica no somos tan distintos, muy parecidos. Evidentemente Europa tiene adelantos que nosotros quisiéramos llegar rápidamente a ellos, pero en Latinoamérica somos muy parecidos, muy parecidos. Y pensar en el recorrido tempranito, yo creo que después va a venir el buen cóctel. No, un pequeño desayuno, un temtempie, pero sí, lo que estamos haciendo básicamente es mostrar un mercado en momentos en que esta hora ya, aunque baja, pero es una hora importante todavía para el comercio. Me imagino que a algunas personas también le ha llamado la atención la cantidad, por ejemplo, de histianos que trabajan en Lo Valledor, lo diverso que están bien, porque es una muestra también de la diversidad que hay en la capital. Bueno, eso ha sido. De hecho, en el recorrido ha habido fotografías, porque han encontrado ecoterráneos. Y evidentemente nuestro mercado ha recibido mucha gente inmigrante, por ejemplo, colombianos y haitianos, que de hecho hemos tenido la visita de la Embajada de Haití, por lo mismo. Fantástico. Vamos a cerrar entonces con esta... ¿Está buena la manzana chilena, no? Espectacular. ¿Y de dónde es usted? De Argentina. De Argentina. Así que puedo decirte que es una muy buena manzana también. Es que nosotros exportamos la mejor fruta del mundo, dice. Muchas gracias, que sigan disfrutando los dueños de casa, que continúen con el recorrido en Lo Valledor, que se viste de etiqueta para recibir a los mercados mayoristas de distintas partes del mundo. Buen desayuno tendrán ahí, Juan Carlos, ¿no? Pero de lo mejor pondrán. De lo mejor, mejor, mejor. Pues lo dejamos entonces, para que aproveche. Gracias, Chile. Seguimos el recorrido, que estén bien. Chau, chau. Un saludo para Juan Carlos. Un saludo también de buenos días para todos ustedes, para quienes quieren seguir informándose. Canal 24 Horas inicia la mañana.